Ahora no Te fuiste de mi vida Sin importar lo que había entre los dos Te fuiste y al partir No pude sonreír Mas no hubo una razón para vivir Tu camino al pasar Quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Hoy vuelves a mi Con la ilusión De querer conseguir Lo que dejaste Al partir Pero es muy tarde Ya no puedo regresar Lo cierto es que ahora Y otra en tu lugar Tu camino al pasar Ay quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Por aquí Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Mira que no puede ser Viajes y placeres Algo en mi interior Me lo decía Que tu amor no convenía Amigos Que suerte Viajes y placeres Y es mejor Que no estés aquí Porque mi vida es otra cosa sin ti Amigos Zumba la chequera Mati no landera Viajes y placeres Pero ahora no Ahora no lo siento Mi amor Y esto se acabó Uy Na que no Otra vez Amigos No, no, no Que va Viajes y placeres Yo que todo te lo daba Y tu te fuiste Con otros quereres Amigos Ya no eres tú Ya eres Sin placeres Me gustaba más la otra Con otros quereres Amigos